¿Qué tal chiquillos, chiquillas? Como dice nuestro amigo Cripto Cerdo, ¿cómo están? Buena tarde, buen día a todos los amigos que vengan y vean este video del RollerCoin. Ya teníamos tiempo que no hacíamos un video del RollerCoin, desde el tercer aniversario prácticamente. Y bueno, simple y sencillamente comentar las actualizaciones que está pasando en estos últimos tiempos con el RollerCoin. Cómo nos ha ido en estos días y bueno, decirles nosotros nada más pudimos en esta parte pues comprar uno de estos mineros de aniversario. Fue para lo que nos alcanzó. Ya no pudimos comprar el segundo, yo tenía toda la intención de comprar mínimo dos mineros de estos de tercer aniversario. Pero bueno, ya no se púo, ya no hubo oportunidad y pues nos quedamos simple y sencillamente con uno. Me quedé muy poco de conseguir los 300 RollerToken para poder comprar el segundo minero. Pero ya no logré llegar a los 300 RollerToken, de hecho pues me quedaron por aquí, ¿cuántos? 72. Y lo que sí, compramos algún otro minero de estos rojos de por acá. Déjenme les enseño mi otra sala. Acá tenemos ya bastantes mineros rojos, lleno de mineros amarillos. Y en nuestra tercera sala pues ya tenemos un rack con el cual pues próximamente empezaremos a, una vez que lleguemos aquí, estoy minando RollerToken también, parte del poder de minado que tengo lo estoy dedicando a minar RollerToken. Un porcentaje de ese poder de minado pues me ayuda a minar RollerToken para no quedarme atrás en el leaderboard. Miren, estamos en el puesto 119 y de recién que nosotros, bueno, nos quedamos, que compramos más bien este minero del tercer aniversario. Nos puso en el puesto 108 por ahí, 107. Si mal no recuerdo, vayan, busquen el video para que vean en qué posición nos dejó una vez comprando este minero, ya quedaba 900,000 terahashes de poder. Y bueno, no bastó para mantenernos en ese lugar 108 por ahí, sino que también pues bastantes personas estuvieron comprando este tipo de mineros y pues nos pasaron. Seguramente hubo personas las cuales pues nos han arrebasado en cuanto a poder de minado y estamos ahorita posicionados en el lugar 119. ¿Qué ha pasado últimamente? Déjenme les digo que yo envío un correo electrónico porque hasta la semana pasada todavía, la verdad, yo he estado jugando por aquí. Quiero enseñarles cómo hemos estado jugando en esta plataforma. Algunos días más, algunos días menos. Pero la semana pasada, la verdad, fue insufrible esto de los CAPTCHA. Estar resolviendo los CAPTCHA fue algo, la verdad, bastante, bastante molesto. Entiendo a muchas personas de que de repente, pues nos salían por cada juego jugado, pues una cantidad de CAPTCHA impresionantes, muy tediosos, muy molestos. Pero aún así estuve yo participando y jugando, haciendo juegos en esta plataforma. Aunque los CAPTCHA fueron muy pesados, muy tediosos, pues muy agotantes, la verdad. Quitaban las ganas de seguir jugando aquí. Pero bueno, nosotros nos mantuvimos firmes. Yo sí estuve jugando, la verdad, mínimo de 60 juegos. Sí hubo dos o tres días en los cuales, pues no hice esa cantidad de juegos. Porque la verdad, me cansaba mucho estar, además de hacer los juegos, resolver uno, dos, tres, cuatro o cinco veces el mismo CAPTCHA. Y que no nos dieran la recompensa de los juegos, la potencia minera. Creo que es bastante claro para todos nosotros que ahora con el incremento tanto del Dogecoin como de las criptomonedas, tanto Ethereum como Bitcoin y las recompensas que estaban otorgando anteriormente, pues sí hubo un descuadre, pues algo significativo para la plataforma. Sí es verdad, han estado pues minimizando o orillándonos a no jugar tanto. Yo creo que están cuadrando sus números, sus ganancias. Pienso que va por ese lado, el cual han estado pues fastidiándonos un poco en relación a no jugar tanto en el juego. Yo creo que esto al día de mañana se va a ir estabilizando. De hecho, déjenme les enseño algo por aquí. Aquí en el sitio oficial de Rollercoin de Facebook, vamos a leer el más reciente post que fue hace dos horas. Vamos a poner por aquí, dice el nuevo impresionante captcha está en vivo. Dino a la selección 9000 semáforos sin hidrantes de fuego, solo un tobogán y estás listo para ir. En esta actualización nos hemos deshacido o desecho de Google de captcha y hemos colocado la captcha más fácil y fácil de usar en el sitio. Parece que la pieza perdida del rompecabezas está ahora configurada. Ok, y ponen aquí pues un Lamborghini y bueno, el recaptcha va a ser así a modo de rompecabezas. Yo ya lo utilicé. Además de utilizar ese captcha, pues también es un captcha ser más fácil. Es una pieza de rompecabezas. Ya no es el captcha de Google, el que se maneja aquí en el Rollercoin. Ya no es ese tipo de captcha. Ya es una pieza de rompecabezas, el cual pues tienes que embonar en la figura. Además es un captcha de tiempo. Quiero comentarles a todos. Tenemos 10 segundos para solucionar ese captcha. Y pues se nos acredite el poder de minado. Han hecho todo lo posible porque sí, hay mucha gente que se queja. Hay mucha gente no está conforme con este tipo de actualizaciones y tal y cual. Pero también hay demasiada gente tramposa en este tipo de juegos. Más cuando una plataforma nos da recompensas de manera gratuita. Hay gente que siempre usa, por ahí escuché a un youtuber decirle vamos a darle la vuelta a este tipo de negocios. Y buscan darle la vuelta de una manera totalmente tramposa, ¿no? También por acá me llama mucho la atención. Se comunicó un amigo y la verdad que bueno que se comuniquen conmigo. Yo siempre les he dicho primero vengan y vean pues las actualizaciones en las redes sociales. Y bueno, se comunicó un amigo conmigo con respecto a esta cuestión que les estuvo saliendo a varios amigos, ¿eh? Donde decían que iba a estar permanentemente baneado. Yo creo que todo esto del baneo o a la gente que le salió esto simple y sencillamente fue temporal. En los momentos que estuvieron haciendo el mantenimiento y agregando esto del cambio del recaptcha. Creo que fue temporal, pero hay gente la verdad que se pone... O sea, sí es de ponerse un poquito... Sí, a mucha gente le asusta todo este tipo de cosas. Miren, vamos a poner por acá en el post. Me aparece este mensaje. ¿Acaso piensan banear jugadores que no hacen trampa? Yo alrededor de 100 a 120 juegos diarios. Pero aquí ya Eric, nuestro amigo Eric que aparece aquí en el post. Pues ya da por sentado que van a banear a personas que juegan sin hacer trampa, ¿no? Acá también. Y vuelven a poner esto. ¿Qué quieren cerrar el juego a todos? Digan la verdad. ¿Por qué andan con amenazas? Yo creo que no hay que ser tan alarmistas. Sí, a mucha gente le dio miedo esto que les empezó a salir, esto de por aquí, que les empezó a salir a muchas personas que iba a haber un baneo permanente. Yo creo que es cuestión de haber esperado simple y sencillamente algunos minutos. Justifico, sí, un poquito a toda esta gente. Sí, tal vez, sí da miedo de repente que te salga un anuncio. Pero yo siempre les he dicho, hay que darle un poco de tiempo a la plataforma cuando está haciendo este tipo de modificaciones, actualizaciones en la misma. Y no ser tan alarmistas, tan extremistas y decir o dar por sentado que la plataforma, como otras que hay por ahí, va a empezar a banear, va a empezar a sacar gente del juego nada más porque sí. No hagamos que este juego, que a muchos de nosotros nos ha dado mucho, a otros no tanto, pero les está dando ganancias prácticamente gratis. No empecemos a crear este ambiente de miedo y nosotros mismos, tanto la gente que hace trampa con los bots y todo esto, como la gente alarmista que nada más con cualquier cosita que se mueva de aquí, pues la hacen de jamón y de repente se empiezan a quejar de algo que, como les digo, prácticamente es 100 por ciento gratis. Yo, a pesar de que los captcha que les comentaba hace ratito, los captcha de la semana pasada, los de Google ya eran insufribles, ya eran muy tediosos, ya eran muy cansados de hacer, pues no salía haciendo un video tirándole hate a la plataforma. No le veo beneficio, no le veo por qué estarnos quejando de algo que por lo menos a mí durante dos años me ha dado muy buenas ganancias y no le veo el caso. Así tuviera dos semanas, tres semanas y estuviera empezando en esta plataforma. Yo no le veo el beneficio para salir a hacer FOMO, para venir a tirarle hate a este tipo de plataformas. De este tipo ya quedan muy pocas y yo creo que de su tipo, de este, pues el Rollercoin es única, más que tiene ya un gran tiempo dándonos beneficios a todos. La verdad, no seamos nosotros la razón por la cual al día de mañana la plataforma se tenga que ir. Y bueno, yo creo que esto lo he dicho bastante, bastante, pero aún así sigue viniendo gente, a pesar de que lo he dicho bastantes veces, de esto de que no beneficia en nada a este tipo de plataformas. Siguen llegando haters a tirarle mala vibra a esta plataforma en diferentes redes sociales. De hecho, en este video o en videos de mi canal ha llegado bastante gente a tirarle diciendo que Rollercoin es scam, que tal, 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 tal y cual. Yo los baneo de mi canal. La verdad, yo hago estos videos para informar, para tratar de ayudar a la comunidad que está dispuesta a hacer un mínimo esfuerzo para poder generar sus primeras criptomonedas. Acá no nos vamos a hacer ricos, muchachos. Acá nadie de la noche a la mañana se va a hacer rico. Es cansado, es tedioso y se necesita un mínimo de esfuerzo y de tiempo para empezar a crear sus primeras criptomonedas. A la persona que no esté conforme con la plataforma, pues yo simple y sencillamente, pues los oculto del canal, de aquí del canal de YouTube. La verdad, porque no beneficia a nadie de nosotros que vengan y tiren hate de esta gran plataforma. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Estar atento a las redes sociales del Rollercoin, a Facebook en este caso. Esto, búsquenlo, es muy fácil de encontrar. Vengan, busquen en su buscador de Facebook, pongan Rollercoin o arroba Rollercoin y les va a salir este grupo que ya tiene 58 mil personas que le han dado me gusta a esta plataforma. Por aquí veo a algunos amigos que siguen el canal, que están siguiendo el Facebook y, bueno, están enterados prácticamente de lo que acontece todos los días con esta plataforma. De los cambios que han hecho por aquí. Este, miren, este es el nuevo captcha prácticamente que estaban probando desde el día que aquí dice desde el día 2 está esto por aquí. Y, entonces, pues, mientras yo creo lo estuvieron implementando y dando de baja el recaptcha de Google, pues, bueno, pasó esto de que le salía este anuncio por aquí. Y, bueno, con razón o sin razón, mucha gente por ahí se medio asustó y se mortificó. Pensaron algunos que ya los habían baneado por siempre o que tenían esa intención, ¿no?, de ir eliminando personas trabajadoras del juego. Recordemos que este juego, si tiene algún valor, es gracias a los usuarios que están registrados en la misma plataforma. El Rollercoin se vende gracias al tráfico que genera esta plataforma a los anunciantes. Y yo no le veo sentido o no me hace sentido el que empecemos a pensar que van a empezar a eliminarnos. Cuando ellos viven de eso, del tráfico que genera esta plataforma. Así de fácil, así de sencillo, se los voy a dejar. En esta plataforma vienen y se anuncian plataformas como BetTurie. ¿No han visto los anuncios de BetTurie o algunos de Exchange por ahí? Y eso es lo que vende. La cantidad de personas que estamos registradas hasta el día de hoy en el Rollercoin. 883,727 personas registradas en el Rollercoin. Pero bueno, poco más que comentarles del Rollercoin. Yo estoy tranquilo, voy muy bien, intentando diario hacer la tarea, seguir jugando. Y próximamente cuando llegue a 99 RollerToken, pues me compraré otro minerito por acá. Para poder seguir escalando, seguir recibiendo beneficios. En Ethereum no he hecho retiros, ya tengo ratito que no hago retiros. Estoy mirando también Ethereum. Y próximamente pues haré algún retiro cuando llegue a 0.1 fracción de Ethereum. Los doges que tenía por aquí, fueron como 500 doges. Los retiré y me llegaron en menos de 24 horas. Fue el último retiro que hice. Tengo casi 200 mil Satoshis de Bitcoin. En RollerToken tengo 70. ¿Qué más le puedo pedir al Rollercoin? Nos vemos hasta un próximo video. Adiós, amigos del YouTube.